En el video anterior, vimos que en un componente podemos definir parámetros, y que la idea de los parámetros era que nos permitían pasarle valores, datos, eventos, a un componente. Esto hace que nuestro componente sea más reutilizable, porque ahora tenemos este componente listado de películas, a partir del cual podemos mostrar un listado de películas, y dicho listado de películas va a ser enviado por el componente que utilice este componente de listado de películas. Sin embargo, ¿esto está bien para un componente como este? Es decir, eso de estar listando cada uno de los parámetros del componente. Habrán ocasiones en las cuales esto no va a ser viable. Por ejemplo, si tenemos un componente que va a emular un textbox, digamos aquí que yo voy a escribir por un momento input type text, input type text, y yo quiero pasarle parámetros a este textbox que yo tengo aquí. ¿Cómo yo haría? Realmente son muchos parámetros los que este elemento de HTML recibe. Puedes recibir border, autocomplete, autofocus, check si fuera un input type check, class para las clases de CSS, disable, draggable, y un muy largo etc. Sería muy problemático que yo viniera aquí a hacer muchos parámetros para emular los atributos de este elemento HTML. Debe de haber una mejor manera, y le existe. Y esta es utilizar parámetros arbitrarios. Con parámetros arbitrarios, nosotros podemos pasarle un sinnúmero de parámetros sin declarar a un componente, y el componente se va a encargar de darle uso a esos parámetros. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a ver qué pasaría si yo quiero pasarle un parámetro no existente a este listado de películas. Vamos a venir acá, a nuestro componente index. Aquí tenemos nuestro componente de listado de películas. Y yo voy a decir, por ejemplo, placeholder acá, que es un parámetro que no existe. Y yo voy a decir valor acá. Valor 1, por ejemplo. Ahora yo voy a presionar el control F5 para coger nuestra aplicación. Y vamos a ver que ni siquiera carga, pues hay un error. Y el error es que nuestro componente de listado de películas no contiene un parámetro llamado placeholder. Entonces lo que podemos hacer en este caso es utilizar parámetros arbitrarios. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar esto de acá. Y yo voy a crear un nuevo componente. Va a ser un componente que va a emular un input type text o un textbox. Esto no es algo que tenemos que hacer porque ya Blazor viene con un componente el cual emula el textbox. Pero nosotros para hacer el ejemplo, vamos a crear ese componente. Vamos a decir share, add, nuevo item. Y vamos a crear un nuevo componente. Le vamos a llamar ejemplo textbox. Y aquí yo voy a eliminar esto. Y yo voy a colocar un input type text. Y a este input type text que yo tengo aquí, yo lo quiero utilizar como mi textbox. Así que yo voy a venir acá. Yo voy a crear un div acá. Vamos a darle uso. Vamos a decir que yo quiero crear acá un pequeño supuesto formulario de crear películas. Algo que vamos a hacer en el futuro, claro está. Pero por ahora vamos a hacer este ejemplo. Y vamos a decir ejemplo textbox. Y vamos a ver que si yo corro la aplicación, si presionamos control F5, vamos a cerrar esto. Y vamos a ver que aquí yo tengo mi textbox. Sin embargo, ahora yo quiero pasarle un placeholder. Tal como vimos, si yo vengo acá y yo pongo placeholder, vamos a tener un error. Porque ejemplo textbox no define un parámetro placeholder. Entonces lo que podemos hacer es venir acá y hacer lo siguiente. Dado el hecho de que mi textbox, mi input type text, puede tener cualquier atributo de HTML como parámetro. Y yo quiero ser capaz de mandar ese atributo de HTML a través de mi componente. Ejemplo textbox, podemos utilizar parámetros arbitrarios. Para eso yo voy a decir parameter, pero voy a abrir un par índices acá. Y voy a decir capture or match values, que significa capturar valores sin coincidencia. Lo que quiere decir que este parámetro que yo voy a colocar aquí va a capturar todos esos atributos que yo le pase a mi componente, ejemplo textbox, los cuales no se correspondan con un parámetro declarado. Así que yo voy a decir acá capture or match values igual a verdadero. Y yo voy a decir aquí public iDictionary. Eso tiene que ser un diccionario. Con un diccionario vamos a tener un conjunto de llaves y valores donde cada llave debe de ser única. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, parámetros adicionales get y set. Y ahora yo voy a venir acá y le vamos a pasar este parámetro a nuestro input type text. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues utilizando la directiva attributes. Con attributes yo puedo pasarle un conjunto de atributos a un componente o elemento HTML de un solo golpe. En este caso yo tengo que decir aquí parámetros adicionales que es mi variable que yo tengo aquí. Y ya eso es todo. Ya con eso yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo venir acá a index.razor y yo puedo decir, por ejemplo, placeholder. Y yo voy a colocar aquí nombre película. Y ahora yo voy a compilar la aplicación y yo voy a regresar hacia Google Chrome. Y yo voy a refrescar acá. Y como podemos ver, tenemos nombre película acá en placeholder. Vemos que si yo escribo algo, desaparece el placeholder. Y si yo borro lo que he escrito, entonces vuelve a aparecer el placeholder de mi textbox. Y esto yo lo puedo hacer con tantos parámetros como yo quiera. Yo puedo venir acá y decir, por ejemplo, disabled igual a verdadero. Para así poder tener el textbox desactivado. Ahora vamos a regresar acá. Vamos a refrescar. Y como podemos ver, el textbox ha sido desactivado. Y si yo inspecciono el elemento HTML, vamos a ver que efectivamente se están aplicando esos parámetros arbitrarios que yo le estoy pasando a mi componente, ejemplo, textbox, se están aplicando en este input type text que tenemos acá. Otra manera de pasar parámetros arbitrarios, tal como vimos acá, es utilizar attributes. Yo puedo hacer esto mismo acá en el componente index. Por ejemplo, digamos que yo no quiero pasar esos parámetros arbitrarios de esta manera. Digamos que yo quiero utilizar attributes. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo hacerlo de dos formas. Yo puedo inicializar un diccionario aquí mismo o podemos colocar dicho diccionario en una variable. Lo haremos de ambas maneras. Primero vamos a utilizar una expresión explícita acá y vamos a decir new dictionary the string object y aquí yo voy a decir esto debe ser mayor que y aquí yo puedo inicializar rápidamente mi diccionario. Vamos a colocar esto acá y aquí yo puedo colocar un conjunto de llaves y valores. Por ejemplo, puedo colocar placeholder y vamos a decir nuevo placeholder y puedo colocar otro valor acá. Por ejemplo, disable de nuevo y vamos a decir verdadero y si yo compilo mi aplicación vamos a ver que esto va a funcionar. Vamos a venir acá, vamos a refrescar y vamos a ver que aquí tenemos nuevo placeholder. Vamos a cerrar esto y como podemos ver entonces podemos también utilizar attributes por acá. Como te decía, otra manera de hacer esto que es probablemente la más común es utilizar una variable para así no estar sobrecargando mi HTML. Así que yo lo que voy a hacer es que yo voy a copiar, yo voy a cortar de hecho esto que yo tengo acá y me lo voy a llevar a una variable. Vamos a decir variable diccionary string object le vamos a llamar ejemplo textbox parámetros igual y vamos a pegar nuestro diccionario y vamos a colocar un punto y coma acá. Y ahora yo puedo quitar eso de acá y decir solamente ejemplo textbox parámetros y vamos a cambiar esto por un 2 para que se vea que es diferente. Vamos a compilar, vamos a regresar acá, vamos a refrescar y aquí tenemos el 2 así que tenemos esta manera con atributos de pasar parámetros arbitrarios o podemos sencillamente hacerlo de esta manera donde podemos pasar individualmente cada parámetro arbitrario al componente. Yo quiero que veamos otro ejemplo vamos a decir placeholder index y vamos a decir que yo quiero tener un placeholder por defecto en mi componente de ejemplo textbox así que yo quiero venir acá y yo quiero decir por ejemplo placeholder placeholder por defecto y vamos a ver que esto va a funcionar se supone que dado el hecho de que yo acabo de mandar un placeholder acá ese es el que se tiene que utilizar entonces vamos a ver que si venimos acá y refrescamos aquí debe de decir placeholder index perfecto ahora yo voy a venir acá y yo voy a quitar este placeholder de acá y vamos a compilar nuevamente y vamos a ver que si venimos acá efectivamente tenemos placeholder por defecto sin embargo vamos a ver algo vamos a ver que si yo coloco el placeholder acá placeholder index y yo vengo ejemplo textbox y quizás por error yo copio esto de acá lo corto y lo pego acá ya esto no va a funcionar ¿por qué no va a funcionar? no va a funcionar porque en blazor los parámetros se aplican de derecha a izquierda entonces aquí tenemos este placeholder acá y por tanto este es el placeholder que se va a utilizar blazor va a ver los atributos ya definidos en este caso placeholder ya está definido está definido a la derecha de attributes por tanto no importa lo que yo coloque acá lo que está a la derecha tiene mayor importancia mayor precedencia sobre lo que está a la izquierda entonces si compilamos nuestra aplicación vamos a ver que efectivamente se nos va a indicar que es el placeholder por defecto el valor que tenemos acá y esto es lo que estamos viendo a pesar de que tenemos acá nuestro placeholder index acá esto porque como te acabo de decir los atributos que están a la derecha se leen de primero tienen mayor precedencia y por tanto en este caso siempre se va a utilizar este valor de placeholder para que esto funcione se debe de colocar la buena práctica es colocar attributes aquí a la derecha al final de tu componente o elemento HTML para que así si tú tienes valores por defecto pues si en este caso el placeholder no viene por acá entonces se va a utilizar el valor por defecto y si viene pues se va a utilizar ese porque va a estar a la derecha de ese placeholder que tenemos acá la derecha la derecha Gracias.